El artículo número 41 de la Constitución Nacional afirma que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Tenemos el derecho de preguntarnos si con el reciente decreto número 591 del presidente Macri, que modifica decretos de la década del 90 y que elimina la obligación de presentar un certificado del país de origen que acredite que no se trata de residuos peligrosos para la salud o el ambiente, no está incurriendo en un escenario anticonstitucional. Según la normativa publicada en el boletín oficial, estos cambios mantendrían la prohibición de importar residuos, excepto cuando sean reciclados o recuperados para otro uso. Según la normativa publicada en el boletín oficial, estos cambios mantendrían la prohibición de importar residuos, excepto con la cuestión del reciclaje, pero la explicación oficial manifiesta que ese certificado en la práctica no estaba vigente, y lo que se busca es permitir el ingreso de insumos para la industria local, al tiempo que se incrementan ciertos controles. La limitación al ingreso de residuos potencialmente peligrosos se dio durante el gobierno de Carlos Menem, luego de intensos debates a partir de rumores de la posible instalación de un basurero nuclear cerca de la localidad chubutense de Gastre. No deja de ser preocupante este cambio, sobre todo con el dato de que China dejó de recibir residuos de los Estados Unidos, por lo que es probable que el proyecto apunte a colocar esos envíos en otros países. Lo curioso es que, mientras la utópica iniciativa de Basura Cero está agonizando y se recicla mucho menos de lo que podría hacerse con basura autóctona, se abriría ahora un canal de ingreso a basura foránea. Es probable que algún sector industrial necesite para su desarrollo insumos o materias primas que provengan del exterior, como es el caso de la insuficiente producción nacional de aluminio. No obstante, de esta manera podría abrirse una tramposa puerta para residuos peligrosos o no tan peligrosos, pero innecesarios y en condiciones no satisfactorias. La Argentina no debe ser el repositorio regional de basura, que encima, como si fuera poco, tendríamos que comprar. Salvo algún caso puntual que amerite la necesidad industrial de un subproducto, nada puede justificar poner en peligro un ya muy degradado medio ambiente.